Música ¿Qué te pasa, Albert? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Estoy ahí un poco agobiadillo por un colega Tiene ahí una movida que le ha llegado un facturón Y nada, lleva unos días diciéndome que no va a pagar Que eso no le corresponde, que él no va a pagar Que no va a pagar, que no va a pagar Y claro, ahora me ha dicho que Ostras, y si no pago y me cortas la luz Vaya líos, o sea, que ha tomado la decisión De que va a pagar y luego Va a reclamar, yo bueno, no sé Si eso... Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, eso como hace Lo primero que tienes que decirle a tu colega Es que tiene unos derechos como consumidor ¿Eh? Y que la empresa no le puede cortar La luz de cualquier manera Te diréle a tu colega que tiene que estar un poquito Alguien doy, que la empresa tiene que cumplir Una serie de requisitos y seguir un proceso ¿Un qué? ¿Un protocolo, compadre? Un protocolo, tienen que hacer las cosas bien Escúchame, vamos, para empezar Se tiene que tirar 20 días sin pagar Desde que le llegó la factura Para que le puedan empezar a meter mano Eso es para empezar 20 días, claro Vamos, no te pueden cortar la luz Por retrasarte unos días Es que... Y aparte, eso solo es el primer paso Luego, tienen que mandarle una comunicación Diciéndole que está en situación de impago O pidiéndole que pague lo que debe Pero ojo, cuidado Que esa gente es muy lista No vale que te llamen por teléfono ¿No? Que se lo digan al vecino del quinto A uno que pasa por allí No, 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 no No puede ser de cualquier manera Te lo tienen que decir en condiciones Por un medio que demuestre Que tú te has enterado de todo O sea, como si recibes un... Un correo certificado o un burofax Eres más viejo que un domado de dinosaurio, compadre Bueno, sí, un burofax o un correo certificado valdría Pero ahora existen otras tecnologías Están los ordenadores, mi alma El mundo de... Estamos en el año 2022 Te puede llegar también por correo electrónico Por un medio digital Ah, o sea, online Exactamente Así, correcto Pero que te lo manden Tiene que ir con una firma electrónica El correo que te manden No vale un correillo de Ah, yo te lo mando ahí y tal Que se te meta en spam No, no, no Además, todo eso También se lo tiene que decir la empresa A la administración Ah, vale Pues esto ya cambia el tema Claro Cuánto sabes, compadre de la vida De maravilla Eres el libro gordo de PTT Como decía mi madre Gracias por arrojarme algo de luz Sobre este asunto Venga, ¿qué más quieres saber? ¿Tienes alguna dudilla más? Venga, lo que sea Que esto es qué pasa con la luz Un podcast de Facua Bueno, una mejilla Mi colega que dice que no se entera del tema de los plazos Le dicen que es una semana Que es un mes Las fake news, compadre Que ahora están por todos lados Vamos a ver Abre bien esas orejas que tienes 15 días antes de que termine el plazo que te han dado para pagar la factura Se tienen que poner en contacto contigo Para informarte a partir de la fecha en la que te podrían cortar la luz Pero ojo Que tienen que ser días hábiles Vamos, que no te pueden avisar cuando estén los fines de semana en Chipiona Ni el 15 de agosto El día de la Virgen de los Reyes Ni los fines de semana Ni los festivos Exactamente, correcto Veo que ya lo estás pillando Y espérate Que tiene que pasar dos meses desde que te dijeron que no habías pagado O desde que te pidieron pagar Para que la empresa pueda iniciar el corte de la luz Y no lo pueden hacer ni en festivo O si es un día en el que el servicio de atención al cliente O el servicio técnico de la empresa no trabajan Y tampoco el día de antes Una cosa, pero mi colega tiene la tarifa PVPC ¿Eso afecta en algo? Que va, compadre Absolutamente en nada Esto lo tienen que hacer las empresas Tanto si estás en Mercado Libre Como si tienes la PVPC La tarifa semi-regulada Eso sí Si tienes el bono social La cosa cambia un poco ¿Esa es la ayuda que dan para la gente que no puede pagar la luz? Exactamente Es una ayuda que da el gobierno a los consumidores vulnerables Y que paga una parte de tu factura Con la que estás cayendo, compadre Hay que ser muy, muy pelotudo Para cortarle la luz a la cantidad de criaturas que lo están pasando mal Ahí está, compadre Por eso a las personas vulnerables le facilitan un poco más el proceso Mira, para que te hagas una idea A una persona con el bono social No le pueden cortar la luz si vive con un menor de 16 años O si él o alguien que viva con él Están en situación de discapacidad o de dependencia Y aunque te parezca mentira Aún hay gente que lo está pasando todavía peor Y son los que se llaman consumidores vulnerables severos Ojo a esto A veces, si una persona es consumidora vulnerable severa Los servicios sociales le pagan el 50% de la factura Esto es importante que quede claro Que te lo tatúes si hace falta Estas personas tienen hasta 5 meses para pagar Antes de que le puedan cortar la luz ¿Qué? ¿Cómo te has quedado? Pues voy a llamar a mi colega para contarle todo esto Y mientras el compadre llama aquí a su colega Vamos a contactar con Julio Muñoz Gijón, el rancio Que tienes por ahí a alguien con quien podemos aclarar un poco más este tema ¿Verdad, Julio? Bueno, pues yo me siento hasta un poco mal Porque, claro, aquí estamos abusando de amigos Pero es que son amigos muy guays Entonces, claro, no tienen la suerte De conocer a gente tan interesante como Miguel Dantílope Y no puede resistir la tentación de echar un retiro con él ¿Qué tal, Miguel? Pues muy bien, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Yo hoy me he venido a un exterior Claro, como está la luz, ¿cómo estás? Oye, yo te quería preguntar Vosotros, bueno, para empezar ¿Qué planes tienes? ¿En qué estás ahora metido? Que siempre me gusta darle un poquito de contexto a la cosa Vale, yo estoy en interior Estoy en mi casa, como ves Y además que este salón se ha transformado muchas veces en estudio Para hacer videoclip Tanto por esa parte como por esta Como Reels allí La casera me escribe y me dice Le está sacando un partidito a los diáfonos del comedor Que nosotros ahora estamos componiendo para otra gente Y componiendo para nosotros Es decir, estamos haciendo como encarguitos Que todavía no se puede decir nada Por si, algunos por si, porque no se puede Y otros por si no los cogen y los rechazan Y pensando en lo nuestro Seguimos con el espectáculo de mutar fama por toda España Que bueno, eso es lo que se nos da mejor Los hay más guapos y más famosos Pero contando lo nuestro somos los mejores Y nada, y bueno, pues un poquito trabajando siempre Ahora muy metido también en cosas de... Y yo te quería preguntar ¿De papeleo? Papeleo, sí La cosa de todo Los gastos, los derechos Esto, todo Ah, vale El kit de empresario Oye, pues me viene muy bien esto Porque sabes que estamos hablando de la edad Y claro, como ha subido todo tanto Llegamos a escuchar noticias Que a mí yo me parecía risa Que eran unos narcotraficantes Que decían Es que tenemos que pincharlo en otro lado Porque si no, no nos resta A un concierto No estáis pendientes de la luz Eso, la factura de luz de un concierto ¿Quién la paga? Eso el músico no tiene nada que ver ¿No? Es la sala, entiendo ¿No? Paga la sala Paga el que sea el dueño Del que pone eso Es decir Pero de todas formas Ellos cuando la alquilan Un poco incluyen todo Tú alquilas la sala O el teatro O lo que sea Y en el precio ese debe ir Supongo Prorrateado Un poco todo Ojo cuidado Porque ahora con la gasolina Y la electricidad No sé Si al final Os van a empezar A subir la tarifa Como ahora todo es Putin ¿Verdad? Ahora el otro día fui a un bar de menú Y me había subido un euro Y me decía Es que con lo de Putin Y digo Otra Lo de Putin afecta a todo Pero yo te quería preguntar Si vosotros que tenéis En Antílope Como mucha sensibilidad A las preocupaciones Que hay en la calle ¿La electricidad podría ser tema De una canción de Antílope? Porque es verdad que De repente se ha colado En las conversaciones ¿No? Bueno yo creo que sí Un tema No un tema No diríamos como un tema así Como sanción de autor Así balada Seria Pero a lo mejor Con un poquito de sátira Así a los crajes Y podría encajar Porque yo ya he puesto Algún tuit Así como de Cosas bonitas También Eres mi compañía Más eléctrica A pesar de todo Lo que me haces pagar Pero yo lo concibo Como si Lo tomaría por algo Con el sentido del humor ¿Sabes? Como diciendo Por ejemplo Que si No sé Pensando en algo gracioso Que si se tiene que A lo mejor desarrollar O anclar el poliamor De alguna manera En la sociedad Va a ser así Para que Para que paguemos los alquileres Con más facilidad Y la luz con más facilidad Por ejemplo Siempre cuando entra El factor económico Todo lo demás Se abre el camino Algo así No sé Oye Me van a encantar los dos Me van a encantar los dos O O O el rollo ya De como la gente Que trabaja en el Zara Y tiene un 40% de descuento Como ya Liarse directamente Con gente que trabaja En compañía Es decir La Yo estoy con una chavala Que está en Resolve Por ejemplo ¿Sabes? Que eso Mi vida Yo me he cambiado el paquete Yo me he cambiado el paquete Para el otro lado A gente que lo pone en Tinder ya ¿No? Trabajo En una eléctrica No te preocupes Por nada Todo correcto O trabajo en una gasolinera Claro Es que además Yo no te lo pensaba Hay cosas que tú te puedes quitar Pero claro La electricidad ¿Qué haces? Nos dan la luz de noche Nos pueden decir Venga tú Echaros juntos Pero la electricidad Es que estamos un poco ahí vendidos Incluso vosotros Incluso vosotros músicos Imagínate Hay métodos Para ahorrar A todos los que tú quieras ¿Sabes? Y te digo en serio Que he estado mirando mucho Cuando cambié de compañía Y mirando las franjas En las que se trabaja más Y en las que se trabaja menos Pero claro O sea Es que no puedes vivir Si esto es como Tontería hablarlo Estamos en un mundo Estamos en un mundo Nosotros Que no Que actualmente No puedes prescindir de nada Lo vas a hacer canción Y compones con una vela Sí Dentro de lo que cabe Todavía observo el Todo en acústico ¿No? Claro Todo en acústico Sí, sí Pero ¿Tú crees por ejemplo Que Perdón Nada que te decía Que menos ahora Los espectáculos Lo que es lo audiovisual De importante Que es todo Las luces Ahora Ahora se paga un dinero Por luces Y por vídeo Y por todo Claro, claro, claro Es verdad No lo he pensado Incluso Hay una pregunta Que le estoy haciendo A mucha gente No sé Tenemos como asumido Que nos llega una carta Con nuestra compañía eléctrica Que nos dice Pues el consumo Que hemos tenido ¿Tú entiendes Una factura de una eléctrica? Yo no lo entiendo bien Porque yo no, ¿eh? Te lo digo que yo no O sea Hay como una línea En la que está Lo de todo lo que has consumido Por minuto Por segundo Una cosa así Que yo no sé No se leen contador No sé si ¿Sabes? Veo Veo Al final De las De las franjas Y el total Ahí más el IVA Y os digo Tengo que pagar Ya te digo Me informo A ver Además ellos te llaman Hay mucha competencia Y hubo un tiempo En el que me llamaron De todos lados Y me cogí esta última Y estudié la franja Y vi que todo Y realmente Todavía hay mucha gente Que paga por demás Gente con negocios Gente con todo Pero porque Porque no se ha parado También tío Se aprovechan mucho De la gente Que no entiende O sea Que no No que no entienda esto Sino que no sé Que no sabe de nada De burocracia Ni siquiera sabe A quién acudir Porque sabe Y está apagando A lo mejor Todavía con las luces Cuando tenía un vagon freidora Y tiene una casa ya normal Con el va cerrado No sé A mí de verdad Que Y esto sí que creo Que es temática Para una canción De Antílope O sea Hay El otro día Antonio de la Torre Nos lo decía Hay como Cosas injustas Que se visten de complejidad Y hay veces Que estamos como A merced de cosas Que nos las hacen Muy farragosas Y que en realidad Lo que no Como eso Como no entendemos Pues al final Empiezas a acumular Consumos y cosas O no le echas cuenta Porque no tienes tiempo Y bueno pues Desde aquí Lo que queremos Hacer un poquito De pedagogía Para que la gente Le preste atención A la luz Pues evidentemente Un gasto Que tienes que tener Todos los meses Como tú dices Porque no puedes Componer Chufando Una Una quitar Una vela Pero bueno Pues intentar Aprender un poquito Para defender Nuestros derechos Miguel A mí Soy fan Soy fan vuestro En concreto tuyo Y desde aquí Recomendamos Por supuesto La música Antilope Pero El libro de Miguel De verdad Que si no lo conocéis Que echéis un vistacito Porque Ha soltado Ahí tres pildoritas Que podían ser Perfectamente Tres Detallitos De De tu libro Así que Nada Que quiera que mire Y se informe Miguel Muchas gracias Amigo A ti también Si me permite Un pequeño consejo El único consejo Que yo me atrevería a dar En estas cosas Es que si Lo hago con todo Con el teléfono Y con todo Y lo hago yo Y digo Un día por lo menos Se lo voy a echar A esta mierda Me voy a dejar un día Para esto Porque como tú dices Emplean unos trucos Infernales Para darte de baja Para cambiarte De lo que sea Cuando están con uno Que te conectan con otro Que al final Cuando llaman media hora Te devuelven Y al final te cuelgan Pasa con Renfe Pasa con todo Entonces Un día Que tú digas Me pongo con esto Y te cambias A lo que mejor te convenga Y otro día El teléfono Y otro día Y lo dejo instalado Y lo dejas Porque ganas En calidad de vida Y cada cierto tiempo Hay que volverlo a mirar Porque entran 12 céntimos Que tú no sabes De qué Eso es Hay que estar con luto Pero un día Un día que ya tú le echas Y te lo quitas Me parece un súper consejo Que pienso aplicarme Con los bancos Con el teléfono Con la electricidad Y con todo lo que son Gastos recurrentes Porque al final Lo que tú dices Son pequeñas virutitas Y al final del año Y al final incluso del mes Pues imagínate lo que son Gracias Miguel No te quiero robar más tiempo Nada Un placer Un saludo amigo Apaga la luz del pasillo Muchas gracias Julio Y recordad Que tenéis derechos Y uno de ellos Es reclamar Sin miedo ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? Pues lo mejor Es que contactes con Facua Y te unas a la asociación Y no olvides Que la unión Hace la fuerza Puedes contactar A través del teléfono 688-954-954 O a través de la página web Facua Facua.org Nos vamos Y recuerda que puedes acceder A todos los programas De ¿Qué pasa con la luz? En los canales de Facua En YouTube Y en tu plataforma De podcast favorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.